¿Arad y Sabine tendrán que pagar multa por abandonar la Casa de los Famosos México? Los problemas dentro de la Casa de los Famosos México llevaron al límite a los participantes de Reddit y sin embargo Televisa no quiere dejarlos ir. La Casa de los Famosos México está en un punto bastante tenso para todos los participantes después de que la pelea del día de ayer, los habitantes se enfrentaron a su primera discusión real dentro de la competencia, situación que llevó a Arad de la Torre y Sabine. A pedir que Televisa lo saque de inmediato, situación que podría dejarles una fuerte multa. Las peleas en el Reddit son bastante comunes con el paso de los días, sin embargo a diferencia de la primera temporada, los participantes actuales cruzaban la línea de respeto de una manera irreparable, lo que dejará a todos con una muy mala reputación al salir de la competencia. Tanto Arad de la Torre como Sabine expusieron su nerviosismo por todo lo que podría ocurrir si siguen dentro de la Casa de los Famosos México, pero la respuesta por parte de la producción solo dejó claro que el juego apenas está comenzando y nadie saldrá ileso. La petición de Arad de la Torre y Sabine a Televisa fue clara, ambos están cansados de sus días en la Casa de los Famosos México y solo están buscando una salida para evitar seguir cometiendo errores en la competencia, sin embargo el renunciar a su contrato no es tan sencillo. Como en cualquier otro proyecto las reglas son claras y Televisa no está nada contenta con la situación que están atravesando con la posible renuncia de dos de sus concursantes, por lo que tras toda la conmoción ambos han tenido que retractarse para evitar caer en una multa que podría costarles miles de pesos. Los rumores apuntan a que Televisa ya se comunicó con los participantes para dejarles claro que tienen que cumplir con su contrato, les guste o no, amenazándolos con una multa de 350 mil pesos si deciden salir de la Casa de los Famosos México por su propio E.P. y no por una eliminación. El contrato de Arad de la Torre y Sabine estipula que su participación debe durar el tiempo que el público lo decida, así que ahora tienen las manos atadas y deberán pensar mejor sus estrategias para no terminar en medio de una polémica mucho más grande. Así que, pues bueno, 350 mil pesos si no aguantan vara y quieren salirse, yo creo que lo pagan fácil, son personas que tienen dinero, ganan bien, pero pues bueno, no sé si quieran regalar esa cantidad de dinero únicamente por rendirse. Pero bueno, en fin, hasta aquí el video del día de hoy. Recuerden que si quieren estar al pendiente de más información, no olviden dejarme su poderoso like, comentar, compartir y suscribirse. Yo soy Carlos Cohen, nos vemos la próxima. Gracias. Gracias.